14 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Como hablamos al principio, se vienen las vacaciones. Cada uno puede ir a un destino distinto. Hay muchísimas opciones para elegir. Algunos más tradicionales, otros no tan convencionales. Entonces nos preguntábamos desde acá, desde Tiempo de Salud, qué tipo de cuidados uno tiene que tener, qué precauciones cuando elige lugares un poco más exóticos o tal vez lugares con sistemas de salud más precarios. En comunicación con el doctor Pablo Elmacian, médico infectólogo de la División Medicina del Viajero de Centros Médicos Estamboulián. Y el tema del cual vamos a hablar es la prevención, especialmente de la meningitis en los viajes. Muy buenos días, doctor. Eliana Serra y el doctor Sebastián Barreiro los saludan. Muy buenos días, mucho gusto. Qué tal, un gusto tenerlo por ahí. Como siempre decimos, agradecemos el contacto. Sabemos que están en horario laboral. Pero bueno, un poco el programa, lo que queremos hacer es brindar información y ahora con todas estas cosas que están pasando por ahí con las enfermedades relacionadas a los viajes y demás, lo que no queremos generar es que la gente se asuste. Entonces qué mejor que hablar con usted para que nos dé algunos consejitos de cuando uno viaja qué recaudos tomar. Y también consultarle si la consulta sobre este tema ha aumentado a raíz de estos últimos años. Bueno, como usted bien dijo, lo importante es prevenir, no asustar y crear conciencia preventiva en la comunidad para también tener presente que en los viajes una de las formas de poder disfrutar los lugares que se visitan y la estadía es evitando correr riesgos de salud. Así, digamos, uno puede aprovechar al máximo todo lo que quiere conocer. Y en este sentido, digamos, desde hace un tiempo ya existe la posibilidad de que la gente que viaja consulte a médicos que, bueno, nos dedicamos a justamente la prevención de enfermedades, de asesoramiento sobre salud en relación a los viajes y es muy importante considerar y tener presente un tema relacionado con las vacunas, ya que previenen enfermedades habituales o convencionales, pero también especiales que uno puede exponerse durante los viajes. La consulta médica previo es que es una buena oportunidad para actualizar lo que llaman las vacunas, punto, que muchas veces no se tienen al día, cuando las enfermedades convencionales como el tétanos, la hepatitis y el sarampión y otras transmisibles por vía respiratoria, pero vamos a dejar de pensar en aquellas que pueden exponerse en destinos tropicales, como la fibra amarilla, que tiene baja. Esto que mencionaba también en cuanto a la meningitis, que en algunos casos hay destinos que se consideran de riesgo porque pueden haber brotes o pueden haber lugares donde hay incidencia aumentada de la transmisión, prevenir infecciones intestinales como puede producir la bacteria salmonela, en fin, es decir, hay vacunas especiales que se consideran también para los viajes. Después está un tema relacionado con la prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos, así como nosotros tenemos dengue en distintas zonas de nuestro país, en lugares tropicales, aumenta mucho más todavía la incidencia de esta enfermedad. Y si bien no tiene prevención específica, con la extensión o vacuna es importante conocer la buena utilización de repelentes y los síntomas que ameritarían una consulta para tratarla y manejarla a tiempo. Y otras enfermedades como la malaria, copaludismo, que también en algunas regiones como Sudeste Asiático, Sudamérica, en zona tropical, América Central, Caribe o África también pueden tener de riesgo que se puede prevenir con meditación específica por vía oral. Otro tema también que hablamos es sobre la gastroenteritis o la denominada diarrea en el viajero. Bueno, según el tipo de viaje, duración de la estadía, hay viajeros que tienen más riesgo de exponerse y, bueno, es que hacer hincapié en aquellos alimentos seguros, cómo consumir bebidas seguras para minimizar el riesgo y en algunos casos ofrecemos también lo que se considera autotratamiento, sobre todo si no hay buen acceso a atención médica en el clima, como para que puedan saber cómo manejarlo con algún medicamento que puedan llevarse de aquí. Tal cual. Doctor, ¿cuál sería, digamos, la consecuencia más grave en el caso de que no se tomara ninguna precaución? O sea, si alguno de los viajantes dijera, bueno, yo no me preocupo por este tema, yo viajo de todas formas y no me hago ningún chequeo previo y después de última me fijo en el lugar si es que me llega a pasar algo. Bueno, hay lugares que ofrecen centros de atención médica confiables, los centros del primer mundo, pero si van a lugares, digamos, de desarrollo, digamos, sin buena infraestructura sanitaria, me refiero a África, me refiero a Sudeste de Asia, como Sudamérica, en áreas rurales, ahí pueden correr riesgo de que no tengan, incluso si quieran, poder conseguir una atención médica que les solucione el problema. Por eso, según el camino, que vayan a visitar el tipo de viaje que hagan, no vivimos viajar de mochilero que querimos convencional, ¿no? Claro. Y visitando ciudades, y eso, bueno, categoriza o difiere al riesgo que un viajero puede tener. ¿Qué medicamentos recomienda usted llevar? Por ejemplo, no sé, los básicos, o si llevar alguno más específico cuando uno decide viajar. Sí, dentro de los básicos se considera algún antitérmico, antifebril, dentro de los básicos también alguna meditación para reacciones alérgicas, como puede ser la loracadina, por supuesto, una picaru, una manifestación así de reacción por alimentos, después algún kit básico para manejo de heridas, por si tienen lástima dudas, con una crema antibiótica, antiséptica y desinfectante con gasas, después, esto que yo les comentaba, medicación para manejo a un paro de gastroenteritis o diarrea, dentro de lo básico sería lo que consideramos, y después, según el destino, adaptamos algún agregado más sobre lo que surja delante de las consultas. Perfecto. Perfecto. Y hay alguna contraindicación, digamos, hoy por hoy, uno por ahí puede tener acceso a cualquier viaje, como usted decía, África, Asia, ¿es recomendable por ahí hacer un viaje a estos destinos con chicos? ¿O no? ¿O es preferible hacerlos a una determinada edad? ¿Usted qué nos aconseja? Bueno, siempre la mujer embarazada en el primer trimestre y en el último trimestre, por cuestiones propias del embarazo también, ¿no? Tienen riesgos, y es un grupo vulnerable en el cual hay que hablar con el objeto, a ver si tiene alguna situación por su propio embarazo que le aumenten también el riesgo, más allá de que las embarazadas y los niños pequeños, menores de 5 años, o los adultos mayores con la enfermedad de base, por su propia situación de la edad o de enfermedades crónicas, ya de por sí los predispone a cierto riesgo. No, en principio no se contraindican viajes por estas cuestiones, pero sí hacer un buen asesoramiento y darle pautas de prevención como para asesorarlos y que puedan ir bien prevenidas. Perfecto. Pero bueno, sí hay grupos que son más vulnerables y tienen más riesgo. Digamos que... Para desarrollar complicaciones. Sí, estos destinos donde requieren para el ingreso de determinadas vacunas y demás, ¿se puede aplicar en chicos? No habría ningún... Sí, la única vacuna que tiene requisito obligatorio y puede ser exigida para ingreso, que está sujeta a reglamento sanitario internacional, es la de fibra amarilla. Y esta vacuna se puede aplicar a partir de los 9 meses de edad y en adultos recomendamos evaluar en forma cuidadosa la aplicación a partir de los 60 años, porque puede haber algún efecto secundario grave mayores por la vacunación. Fuera de eso, las personas que no tienen problemas de la defensa, son sanos, la pueden recibir, pero siempre con asesoramiento previo médico es lo ideal, ¿no? Perfecto. Y usted nota que la población y también los colegas, ¿no? Están tomando conciencia con esto y se deriva pacientes para que usted los evalúe y demás, o...? Sí, yo le diría que en un grupo pequeño, digamos, de la población hay conciencia, pero en la mayoría, como ocurre en el mundo, ¿no? Habitualmente no se suele consultar. Pero, digamos, hay una cierta tendencia en la comunidad médica cuando conocen de esta situación, sobre todo los pacientes cuando saben que pueden consultar, y hay un grupo de la población que está consciente en esto y ya como tiene un hábito de hacer la consulta preventiva para asesorarse. Hay que seguir trabajando sobre la educación en esto y transmitir la importancia que tiene. Sí, totalmente. Doctor, le agradecemos muchísimo por esta comunicación, muy claro su mensaje y, bueno, esperemos que todos los que van a decidir viajar ahora, sobre todo a destinos más exóticos o con sistemas de salud más precarios, tomen conciencia y se hagan el control previo antes de viajar. Muy bien, gracias a ustedes también por difundir este tema y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estuvimos dialogando con el doctor Pablo Elmacian, médico infectólogo de la División Medicina del Viajero de Centros Médicos Estambulian. Bueno, charlamos un poco de la importancia de esto, ¿no? De tener cuidado a la hora de consumir alimentos, agua en lugares que uno no conoce, después qué tipo de medidas tomar a la hora de sentir algún síntoma o algún signo de que algo anda mal, cómo prevenir, porque eso es lo más importante, darle bolilla a las vacunas y a las medicinas que se pueden tomar previamente antes de viajar. Así que un tema importante, él lo decía, te vas de mochilero, que es un viaje tal vez como más informal, te vas súper organizado. Bueno, en ambos casos consultar al médico antes y tener precaución, porque este tipo de sorpresas en los viajes no son para nada agradables y pueden traer complicaciones bastante severas. Por supuesto, además no generar pánico. Y tomar conciencia, como siempre decimos, y no lo vamos a dejar de decirlo este último programa. Del año. Del año. La información. Ahí está. Y terminás vos la frase, ¿verdad? Genera prevención. Ahí está, sí. Una vez lo hacemos uno y otra vez lo hacemos otro. La idea es eso, es estar informado, no irnos y tomar agua de cualquier lado, por más que digan que es muy cristalina y todo, tomar esos recaudos. Así que bueno, yo creo que era un tema importante y sobre todo ahora en época de vacaciones para que nuestros oyentes estén informados al respecto. Tal cual. 25 minutos ya pasaron de las 11 de la mañana.